Junto a aceite Belmond 100% canola te vamos a entregar los siguientes consejos. Hidrata tu cuerpo a través del consumo de agua o de alimentos como verduras y frutas de temporada porque son ricos en agua, vitaminas y minerales. Además te mantendrán saciado durante largos periodos de tiempo. Priorice preparaciones saludables como ensaladas, gazpachos o tortillas que incluyan legumbres, pescados, carnes bajas en grasas, frutos secos y lácteos y añade aceites vegetales saludables porque así obtendrás platos ricos y nutritivos. Recuerda complementar tu alimentación sana con actividad física así mejorará tu estado muscular y cardiorrespiratorio. Organiza tus horarios y haz una minuta semanal para que así tengas la lista de compras ya preparada. Si deseas más ayuda puedes descargar una minuta gratuita realizada por nuestra nutricionista. Aceite Belmont 100% canola, el aceite más bajo en grasas saturadas y el único recomendado por la Sociedad Chilena de Cardiología.